Un calvo con pelusa y 50 años es lo peor que hay. Chiquito señor, estoy hecho. A ver, señor globero, señora globera, apúntate a una carrera. Ahora que empezamos a salir de todo este rollo de la pandemia y empiezan a haber carreras de forma más habitual, apúntate a una carrera, hazme caso, ya te estoy escuchando. No, Ángel, es que soy gordito, tengo tanto y tanto, además soy súper lento, súper lenta y... Vamos a ver, que te lo compro, que yo soy súper lento, más lento que una tortuga con las patas amarradas y soy gordito y tengo 50 años, pero muchas de las mejores experiencias y anécdotas que mejor recuerdo, que más me motivan, que más me emocionan, las he tenido en carrera, incluso llegando al último y algunos incluso sin terminar la carrera. Y en este vídeo te voy a intentar convencer por qué debes de experimentar lo que significa participar en una carrera. Si tú eres una persona que ya participa en carreras de vez en cuando, sea de ciclismo, de trail running, tengo una tarea para ti al final de este vídeo. Así que no te lo pierdas y al final te digo lo que tienes que hacer. Y si tú eres de los no convencidos, que he de saber todo el vídeo y luego me comentas lo que te parece, si te he convencido, si no, si lo vas a probar, quiero saberlo. Así que vamos al meollo de la cuestión. Por cierto, ya que estás aquí, no te cuesta darle al botoncito, suscribir ahí, suscribir, activar la campanita, lo que dice todo el mundo en YouTube, porque si el canal crece, uno se motiva y se inspira y le dan ganas de seguir empujando. Dale el botón, dale el botón, que no te cuesta nada. Tú dale al botón, vete allí, suscribir, suscribir, dale el puñete al botón, que le dejas al botón. Antes de explicarte los motivos, los beneficios de participar y apuntarte en una carrera, dos comentarios. El primero, no confundir cicloturista con carrera. Cicloturista, muchos ciclistas se reúnen bajo el paraguas de una organización, de un club, de un ayuntamiento, de quien sea, y hacen un recorrido determinado con inicio y fin, pero el recorrido tiene paradas de regrupamiento, no hay competitividad, no hay premio para el primero, segundo, tercero. Cicloturista es un paseo, un grupo organizado por alguien, que puede ser una buena opción si eres un ciclista solitario para empezar a congeniar con gente. En este vídeo estamos hablando de participar en carreras, con inicio, con final, con meta, con clasificaciones, con tiempos de corte, con recorrido determinado y trazado, con adicuallamiento... Mucho ojo con esa diferencia, ¿eh? Aunque haya cicloturistas que intenten esconder como una medio carrera adentro, no, son cosas distintas. Y cada una tiene su fin. Segundo, antes de hacerme caso, antes de hacerme caso, estaría bien que te midieras. Si tú pedaleas 10 kilómetros y ya estás reventado y te vas para casa y tardas hora y media, todavía no te apuntas en carrera. Pero si tú ya haces 25 kilómetros en la montaña, a una media de 10, 12 kilómetros hora mínimo, esos son los datos que te salen en el reloj, ya puedes apuntarte a una carrera, a la mayor parte de ellas, en las distancias cortas, que casi seguro vas a terminarla, vas a hacerla, vas a entrar en los tiempos de corte, te vas a llevar tu medallita finisher, vas a estar en la cola de la lista de clasificación. Lo importante, vas a tener una experiencia preciosa y súper recomendable. Supongamos que estás en paro, estás en un ERTE, tienes un poco de sobrepeso, te acabas de separar, te acaban de despedir, estás en un momento de bajona. Parece mentira, pero tener una meta, un objetivo, algo por lo que levantarte, luchar, prepararte, inspirarte, animarte, porque tienes algo que alcanzar, te va a ayudar mucho precisamente en ese momento. Tener metas y objetivos en la vida, inspiran a seguir adelante, inspiran a crecer, inspiran a seguir entrenando. Apuntarte a una carrera es trazarte una meta alcanzable, medible, o sea, un objetivo es marco, una fecha, con un plazo, que tienes que hacer determinadas cosas antes, te va a ayudar mucho. Si no te apuntas a carrera, es posible que te acabes cayendo en la desidia, vas, hoy no salgo. No tienes motivos para salir, no tienes inspiración, no tienes un por qué. Apúntate a una carrera porque te ayudará a tener una meta, un objetivo a corto plazo, que te va a ayudar a estar activo y eso te va a repercutir en otras áreas de tu vida. No, que soy una persona solitaria, no me gusta estar con nadie. Somos animales sociales, nos gusta la interacción social, aunque sea con un pequeño reducido grupo de personas hiperseleccionadas, necesitamos, queremos y buscamos, consciente o inconscientemente, la interacción social. Participar en una carrera facilita eso. Antes, durante los entrenos, porque buscas información, porque te metes en los grupos, preguntas, porque estudias el track, porque te vas a hacer el track de la carrera para ver si eres capaz de terminarlo y ahí te tropiezas a más gente, porque te inspira a apuntarte en un club, entrenar con otras personas, ahí estás interactuando y conociendo y descubriendo. Durante, porque el día de la salida es muy emocionante estar con más personas, con un numerito ahí, sabes que todas esas personas juntas dan a por un mismo objetivo, a por una misma meta, de manera individual. Disfrutas mucho durante la carrera, con la interacción con otros corredores, aunque vayas en la cola, contando anécdotas, echando unas risas, echando una mano, recibes ayuda y después, incluso con el postureo después de las redes sociales, cuando tú subes tu foto y dices, llegué el penúltimo, pero terminé, y tus amigos y familia más cercana te dan un me gusta, un me encanta, te felicitan, bravo por ti, qué bien que te veo contento, eso te hace sentir bien, que tu familia te dé los palmaditas de la espalda, joder papio, bien que terminaste la carrera a la que te apuntaste con la ilusión que tenías, te alimenta mucho, recibes un feedback positivo que te va a hacer sentir muy, muy, muy bien, por no contar de todas las anécdotas que vas a recopilar, en el antes en el entrenamiento y en el durante en la carrera, son recuerdos impagables. Si antes de plantearte lo te has medido un poco y sabes que haces 25-30 kilómetros en montaña, que suele ser una distancia muy habitual en las carreras, en las distancias cortas de las carreras, y llevas un ritmo de 10, 12, 15 kilómetros, hora de media, depende del recorrido, seguramente vas a estar en los tiempos de corte, porque lo habitual es que las carreras tengan distancia corta, distancia larga, y que el tiempo de corte, la distancia corta, sea el máximo en la distancia larga, que si la distancia larga son 5 horas para terminar, pues la organización antes de las 5 horas no te va a echar del recorrido, pero es que 25 kilómetros en 2 horitas y media, 3 horitas, a un ritmo muy tranquilo, es que los haces, y los terminas, y te llevas tu medallita finisher. Así que parto de la base que estás en esa condición mínima para por lo menos terminar la carrera, que es el objetivo, vivir la experiencia y terminar la carrera. Alcanzar ese objetivo, apuntarte a esa primera carrera, haber estado 3 meses intentando buscar huecos para salir, para entrenar, para mejorar tu condición física, lo que repercute en tu salud y en tu bienestar. Y al final del día de la carrera, estar ahí en la salida, sentir los nervios, empezar a pedalear, aunque te veas el último y el escoba está ahí detrás, ahí con la eléctrica presionándote, pero tú sigues, y lo estoy contando de primera mano y en experiencia directa, y tú sigues y sigues y terminas la carrera, y entras en el tiempo de corte, y te ponen la medallita finisher, y la gente dice, ole tú, que no dábamos un duro por ti, lo has acabado, qué bien, que las cosas que te propones las terminas. Alcanzar esa meta, sentirte lleno, pleno, porque has conseguido lo que querías, te alimenta muchísimo psicológicamente, además de todo el beneficio físico por el entrenamiento. Te ayuda a tener mejor autoestima, a creer más en ti, a plantearte nuevas metas y objetivos, a lo mejor una carrera, pero a lo mejor esa situación de desempleo que tanto te agobiaba, te hace cambiar el chip, el haber terminado esa carrera que te propusiste, y empiezas a proponerte a conseguir otro trabajo, sea lo que sea, alcanzar tu meta, te ayuda y te estimula para alcanzar nuevas metas y objetivos, te hace creer en ti, lo que es una enfermedad muy común hoy en día, no creer en uno o una misma. Además, te voy a contar un secreto, no es la primera vez ni la segunda, que un primero, un campeón de carrera, le dice a este último, es que el último disfruta incluso más que el primero, conseguir cruzar esa meta, llegar al final y que te pongan la medita finice, aunque seas el último y detrás de ti estén desinflando los arcos estos hinchables, la alegría que sientes, te sientes tan lleno y tan pleno de pese a todas tus limitaciones, todos los nos que te han dado durante el camino, haberlo conseguido, el primero no lo disfruta tanto como esa primera vez tuya con 48 años, te lo garantizo. Sin carreras municipales de la provincia de tu pueblo, no habría carreras en la comunidad autónoma ni grandes competencias ni a nivel nacional, porque todo es una pirámide que va creciendo, hace falta la base y hace falta los amateurs y las carreras de pueblo no se celebrarían sin ti o sin mí, sin los globeros, sin los gorditos, sin las gorditas, sin toda esa gente que rellena detrás de los tres primeros. Toda esa gente no estuviera, no habría tres primeros, porque nadie organizaría carreras, porque no serían ni viables, no te digo rentables, ni viables. ¿Quién va a gastarse miles de euros en organizar una carrera para tres personas, para diez, para veinte? No tiene sentido, eso no sucedería. Participar en las carreras es apoyar al deporte, es apoyar a esos élites que tanto admiras, para que tengan una carrera profesional, una proyección, para que puedan negociar con los patrocinadores, es apoyar a las tiendas, es apoyar a los clubes, participar en carreras es apoyar eso que tanto te gusta, que es el ciclismo, el deporte, el que sea. Si no hay un tejido empresarial, económico detrás, que genera beneficio y movimiento, no existiría, existiría a nivel particular y la gente tendría que hacerse su propia bicicleta, pero no existiría como deporte, no existiría a las revistas, participar en las carreras es apoyar todo eso que tanto te encanta. Y si son de trail running, lo mismo, no creas que es diferente. Concluyendo y resumiendo este vídeo, si nunca has participado en una carrera, mídete, compruebete, mira a ver cuánto haces en la montaña, cuánto eres capaz de hacer, a qué ritmo, busca información de alguna carrera cercana a ti, en tu pueblo, en tu municipio, en tu provincia, mira a ver qué distancias, qué recorridos tienes, qué tiempos de cortes marca, mira a ver si eres capaz de superarlo, si tú crees que eres capaz de superarlo llegando al último, o sea, si tienes en los mínimos que hay para poder conseguirlo y apuntarte, si no, prepárate un poco para poder llegar a esos mínimos y luego inscríbete igualmente y experimentalo, disfrútalo, no importa si tienes 50, 54 años y nunca has participado en una carrera, no importa si eres una persona tímida, no importa si estás gordito o gordita como yo, no importa si tienes pelucilla en la calva, se pela y listo con al cero, no pongas excusas, disfruta esa experiencia, apoya el deporte y sobre todo siente todo lo beneficioso que es el ser capaz de superar una meta que a ti te parecía muy complicada, muy difícil, muy lejana y lo has conseguido, disfruta de ese momento. Y nada más, no voy a intentar convencerte más, pero participa en las carreras. Si ya eres un habitual de las carreras, aunque seas un globero gordito sin cuentón como yo, vete a los comentarios y deja para otros tu experiencia, por qué lo haces, por qué participas, qué te da de bueno y de positivo, qué no te da de tan positivo, también poslo. Y si no has participado nunca, véetela en los comentarios. Si te he convencido, comenta también. Ángel, me has convencido, me voy a apuntar, mi primera carrera va a ser esta o la otra, o lo estoy pensando, o me voy a preparar para ser capaz de terminar una. Escríbelo, participemos, debatamos y conozcámonos entre todos. Les estoy esperando ese comentario y ya está. Hasta aquí, vídeo terminado. Hasta el próximo, chiquillas, chiquillos, espero verles en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente y que el canal siga creciendo y recibiendo todo el cariño que está recibiendo de un montón de gente que es como nosotros. Globeros, globeras, corredores lentos, deportistas que están empezando, que buscan evadirse, pasarlo bien, conocer gente, gente normal. Que este es un canal de gente normal como nosotros, absolutamente normal. Hasta el próximo.